Yo no sé qué piensas tú Si te encuentras triste Como yo Sé que me tratas de hoy Pero igual que yo No lo puedes lograr Mejor dejemos de intentar Pues solo conseguimos Amarnos más Mi mejor regalo en esta Navidad Sería tenerte una vez más Te pido a Dios este deseo Que haga realidad Y por eso que ahora te pido Que volvamos a empezar Y qué mejor que en este día De Navidad Sé que me tratas de olvidar Pero igual que yo No lo puedes lograr Mejor dejemos de intentar Pues solo conseguimos Amarnos más Y mi mejor regalo en esta Navidad Sería tenerte una vez más Te pido a Dios este deseo Te pido a Dios este deseo Que haga realidad Es por eso que ahora Es por eso que ahora Está muy bonita ¿De veras te gustó? Sí, mucho Sabes, he pensado ¿Por qué no pasamos la Navidad juntos? Oh, me encantaría Te espero esta noche Sí, claro Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Gracias por ver el video.